Estamos hablando de recordar toda una década, ¿ok? Pero no solamente hablamos de la década, sino también hay que pensar en la evolución de este canal de televisión que llamábamos en su momento así, y durante toda una década. Pero hay que pensar, digo, la evolución, porque las redes sociales también evolucionan y nosotros hemos decidido hacer caso y lo hemos conseguido, y hemos conseguido triplicar nuestra audiencia. Además, hay que pensar que en el año 2014, como veis en este gráfico, llega DPS Televisión a Facebook y triplica su audiencia en todo su canal de YouTube. Además, en 2018 lo hace en Twitter y en Instagram, para llegar a un público más juvenil. Y sí señor, tenemos más seguidores y más fuentes donde ustedes nos puedan seguir, porque evidentemente, si las redes sociales, estamos perdidos, además de una muy buena página web. A partir de la quinta temporada y por primera vez en redes sociales, este canal se consolida como medio local referente en el municipio de Punta Llana. Como decíamos antes, hemos multiplicado nuestra audiencia y nuestro público fiel que ya se ha ido consolidando. Y cómo no, también hemos sido testigos de acontecimientos únicos, anuales e irrepetibles. Algún que otro aniversario también hay por ahí. Vamos a verlos. Yo cantaré al Señor una canción Ahí está ¡Ajá! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.